Gracias chicos por estar conmigo esta mañana, yo creo que ustedes ya es la tarde donde están, ¿no? Sí, estamos aquí en área 12, ya 6 de la tarde, ¿no Mario? Sí, 6 y pico ya. Primeramente Fausto felicidades en su comediante del año el premio que acabas de recibir. Gracias, gracias a todos los latinos que se han preocupado en algunas situaciones que yo he estado pasando un poquito de salud, también en las situaciones donde hemos tenido éxito en lo que hacemos ya creo que es mi octava vez que soy comediante del año me siento feliz como he dicho anteriormente me encanta saber que todavía la gente le sigo siendo atractivo por lo menos no en el físico pero sí en el área del humor y que me mantienen vigente y que todavía lo que podemos hacer para entretenerlo sigue funcionando. Nosotros los feitos tenemos que tener un poquito más de risa, ¿verdad? Claro que sí hay que desahogarse. Bueno la película cortito yo me divertí tanto con esta película y es por la actuación de ustedes porque aunque es película era más como la actuación de teatro ¿pueden hablar de sus personajes? Sí vamos a ver la película invita a esto al tener cinco personajes dentro de una misma localización de ese cuartito es muy fácil entender que esto podría ser y muy fácil de llevar al teatro y al mismo tiempo a pesar de estar bailando con las cámaras y estar jugando diferentes tipos de plano y en cuadres es verdad que la energía que se generó entre nosotros tenía mucho que ver con el teatro cinco actores en un espacio comprendido el tipo de movimientos que teníamos limitados y al mismo tiempo fluir de una manera orgánica y recibir la energía del compañero estar todos a la vez en escena tuvo mucho que ver con esa energía que genera el teatro pero con el gusto y con la posibilidad de ir afinando cada plano y cada texto como nos permite el cine ¿no? Absolutamente y lo que me gustó mucho es que una película es primordialmente para entretener pero tenía unos bellos mensajes en ella especialmente en cómo vemos al prójimo en cómo nos vemos a cada uno y también simplemente como cada uno tenemos problemas pero para otra persona se le puede decir de risa sí, sí, sí mira es bellísimo es lo más lindo que tiene esta película tú sabes que uno prejuicia hay mucho prejuicio cuando tú valoras a una persona por su nacionalidad o quizás por el color o cómo se ve si es bonito si es feo entonces nosotros cometemos errores nada más por apreciar una persona y si viene esta persona tiene que ser un delincuente porque está lleno de tatuaje y quizás no quizás una persona que vino a tu país del extranjero a ayudarte quizás a traer una ayuda a traer vacunas o hacer una promoción sobre que mantengan el distanciamiento ese tipo de cosas pero nosotros lamentablemente cometemos así a juzgar a la gente a priori esta película elimina eso comenzamos primero desconfiando en los que otros fíjate bien que vea la película sin contar nada mucho nos sentamos distante uno de otro mirándolo tomándolo cierta distancia chequeando qué va a ser el otro si se va a desplazar mucho si alguien se para lo miramos y así pasa inclusive cuando nos montamos en un avión cuando entra una persona de unos códigos visuales raros uno se queda mirándolo nadie me puede decir que si tú no ves un árabe con su ropa normal de árabe montándose en un avión no te da cosa tú comienzas a mirarlo así y cuando viene a veces una persona como sucede en la película que no necesariamente tiene que ser nada peligroso entonces esta película demitifica eso y dado que están todos en un cuarto por la mayoría de la película cuánta cuánta improvisión había en su diólogo en sus movimientos que que maybe no la gente no aprovecha bueno es es verdad que el guión llegaba hasta cierto punto y ese guión fue creciendo fue creciendo ya con los ensayos y luego evidentemente con el rodaje yo siempre digo que las películas tienen tres son las películas están compuestas de tres patas una es cuando se escribe otra es cuando se hace y otra es cuando se edita ¿no? la película se planteaba de una manera pero luego hay una aportación de cada uno y por las sinergias que se crean Fausto iba trabajando con gestos y con y con coletillas en el texto que a lo mejor no estaban tan precisas escritas en el texto pero él sintió que incorporaban y ahí estuvo siempre Marcos Carnevale para aceptarnos o para guiarnos ¿no? mi personaje igual mi personaje a lo mejor escenas en las que uno se expresaba sentado luego luego tenía la libertad de ponerse en pie acompañar el juego de cámara improvisar un poco y la verdad que eso se agradece mucho porque siempre sin abandonar la línea de la película yendo en favor de la película pero también te da una libertad como actor donde pones tu autonomía en juego y te hace sentir bien y siempre y cuando sea para sumar lo que me gustó también es la actuación de ustedes estaba muy bien hecha porque digamos el dolor que estaba sintiendo Toti por la situación que él no quiere aceptar el punto donde está en su carrera y se estaba poniendo yo siento la película un poquito necesitaba como un shock y de repente entra santos bendiciones y con una energía que le da vuelta una vez a la película y me gustó mucho la dirección de Marcos como Mario estaba diciendo y yo creo que lo más me divertí cada vez que pensaba que la película iba a tomar se iba a poner muy seria de repente cambia de nuevo y aquí estamos de nuevo en la comedia estaba muy bien hecha Pausto ¿de dónde es tu personaje? Mira la película es casi bipolar te diste cuenta cuando está triste de pronto volvemos y colaboramos con la zona cómica bueno este personaje viene de mi país y me llevo la grata sorpresa que coincide en muchos países estos pastores que son farsesco grandilocuente tratando de buscar la atención de su público la mayoría de los actores de los pastores son actores se nutren tratan de de llevar de llevar el mensaje a través de movimiento escénico y quizás mucha gente muchos feligreses no se las lleven como los líderes mundiales las actualidades este personaje lleva muchas actualidades te digo que va al clown va al clown el falsesco y viene de mi país que son son de estos muchachos de estos pastores que son improvisados están en las calles con un megáfono un altavoz tratando de llevar la palabra muchos de ellos ni trabajan su único trabajo es llevar la palabra y algunas veces algunas veces ni mantienen a su familia que me ha tocado el que a mí me tocó no mantenía ni su familia tenía 12 hijos 12 hijos y yo decía wow y este hombre este hombre está predicando en vez de ponerse a trabajar para mantener a sus hijos y la que se fajaba era su mamá digo la madre de la familia que hacía frituras cosas en la calle para vender pero ya se sentía feliz porque este pastor estaba salvando al mundo a través de la palabra entonces él era así hasta en su vida personal era así vecino usted tiene una lata de agua necesitamos una lata de agua y él predicaba hasta las cuestiones más sencillas entonces cuando me tocó dije este tiene que ser este tiene que ser ahora santo no es tan santo como su nombre no nos damos cuenta en la película es un personaje muy divertido eso sí digo Mario eres el que cantaste la canción en la película que nomás quiero verificar o no ojalá ojalá cuando canto en acapella cuando tarareo cuando canto entre dientes en el cuartito si soy yo si es mi voz como se puede comprobar porque no está no llega no llega a unos tonos muy altos ni muy profesionales y luego en el tema principal que se ve hacia el final de la película era el niño de Elche un gran cantante español muy ecléctico muy vanguardista que al mismo tiempo tiene una base flamenca muy importante quien fue el que me dio voz así que yo lo agradecí también y creo que el proyecto lo agradece hay cosas que no se me dan mal pero cantar no es una de ellas yo estoy yo estoy igual por eso yo también trato de contar chistes porque yo no me lo puedo cantar tampoco lo que les quiero preguntar a los dos yo me da tanto orgullo promover películas latinas hispanas porque no se ven mucho aquí en los Estados Unidos y muchas veces lo que pasa es que los personajes son son típicos de lo que a veces piensa la sociedad sobre nuestra gente especialmente yo siendo mexicano salvadoreño entonces yo he trabajado con películas como The Heights y otros personajes salvadoreños en Fear the Walking Dead y así que importante es una película como El Cuartito para los Estados Unidos bueno comenzando yo yo voy a hacerte un poquito egoísta con relación a esto yo siempre he trabajado en películas creo que estoy o he participado en 30 películas aquí en República Dominicana de 30 a 30 y pico creo que soy dominicano aquí en el país con más películas hecha porque hago hasta 4 y alguna vez hasta 5 me tocó hacer 5 en un solo año me gustaría darme a conocer hacia el mercado de Estados Unidos pero no solamente en el mercado latino aparte del mercado latino que es el bueno es el el mercado que me me caracteriza o sea que el mercado que me que me pertenece como como latino que soy pero me gustaría darme a conocer hacia allá los anglosajones y si tengo que algún día llegar a conocerme a través de una película me gustaría que fuera el cuartito me gustaría que fuera el cuartito porque está tan bien trabajada tan bonita tiene unos códigos tan chulos tiene unas actuaciones que no riñen con las actuaciones anglosajonas o sea tú la ves te das cuenta que es latina porque nosotros estamos hablando en idiomas en diferentes tonos tono español tono mexicano tono argentino tono morico tono dominicano en ritmo diferente y te das cuenta que es latina por el lenguaje pero tú colocar eso traducirlo en el inglés te cabe perfectamente en Netflix te cabe perfectamente en cualquier plataforma norteamericana y sé que se van a preguntar de dónde salió esta película y si y si papá Dios me da la suerte de darme a conocer hacia ese mercado me gustaría que fuera con esta película el cuartito totalmente de acuerdo mira hay una máxima que dice que la comedia suele viajar mal porque normalmente las comedias cuando cuando hablan de la cultura de un país es difícil que a lo mejor el humor que se tiene o el tipo de bromas o los guiños que se hacen cómicamente luego se entiendan de la misma manera en otras en otras nacionalidades en otras culturas en otros países no es posible que a lo mejor chistes mexicanos en España no se entiendan igual de bien y viceversa sin embargo el cuartito recalcando esto que dice Fausto tiene tiene un lenguaje de comedia universal o sea y luego trata sobre todo la comedia ya no es solamente el momento simpático gracioso que tiene puntualmente sino que luego tiene un mensaje y deja un un pozo y una huella humana ¿no? que es de hecho fluctúa entre la comedia y el drama es este dramedy ¿no? entonces yo creo que este mensaje de fondo de superación individual y colectiva del mundo latino contra las las leyes americanas de inmigración tan exacerbadas en los últimos tiempos bajo el mandate de Trump yo creo que esto hace que sea interesante hace que estemos todos los instrumentos como bien dice Fausto que cada uno tocamos un instrumento diferente pero formamos parte de la misma orquesta ¿no? y creo que esto pues tanto la comedia como el momento más sensible de la película puede llegar al mercado americano al mercado sajón es universal y creo que esto es algo muy bonito y muy importante que ha conseguido el cuartito de sacar más allá de la particularidad de una cultura la comedia y hacerla universal están bien hecha no es ni muy grosera los problemas no son muy extravagantes que uno no se puede ver en los personajes ellos mismos y los chistes son muy graciosos ya universales es una de las cosas tan bonitas del cuartito chicos muchas gracias por su tiempo lo aprecio mucho es un placer poder ver una película así y ya después poder hablar con el bello talento que la ha hecho muchas gracias y un placer compartir contigo se cuidan y que pasen buen día